Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Edwin, bienvenido. ¿Quién es el de Huawei? ¿Quién es? Póngamele, deme su nombre completo para ponerlo acá. Yo creo que cambié el celular por eso. Vaya, regáleme su nombre. ¿Cuál es? Edgardo Carillo. ¿Edgardo? Edgardo Carillas. Ok, sí, porque acuérdense que me tienen que poner su nombre completo, ¿Verdad? Para la asistencia, porque ¿Cómo le voy a poner ahí la asistencia, Edgardo? Muy bien, ¿Qué tal? Bueno, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, ¿Verdad? Hoy es lunes veinte, son las ocho con uno, y bueno, vamos a ir comenzando con la sesión. Fíjense que antes de comentar, antes de comenzar, pues me gustaría comentarles un poco, ¿Verdad? De que ya, ya estamos a punto de finalizar, digamos, el día miércoles iniciamos con la última semana, y recordarles que para el día martes de mañana en ocho, debemos tener finalizados todos los quiz de la plataforma, recordarles también que deben de estar, eh, eh, el examen de medio curso y este examen de fin de curso totalmente completados y con del ochenta al cien como nota, ¿Verdad? Esto como para recordarles de que sí tenemos ese trabajo todavía. Y con respecto a las, a las diferentes actividades que estamos realizando, ¿Verdad? Igual, yo les voy a dar, este, hasta el día viernes, hasta el día jueves, perdón, para que puedan entregar todos los ejercicios, los que lo están realizando, no se preocupen, ¿Verdad? Por ahí tenemos algunos casos excepcionales. Así es que yo les pido de su total comprensión y su total, eh, buen desempeño con, eh, lo que es la clase, ¿Verdad? Vamos a comenzar entonces con la sesión número catorce. Este tema es dual, ¿Qué quiere decir? Que lo compartiremos con el tema del día de mañana. Así que está partido en dos. Les comparto mi pantalla y por favor me confirman si ven mi pantalla de presentación. Sí. Ok. Excelente. Sí se ve. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy, muy bonito, y sobre todo que obviamente lo intentemos llevar a la práctica, ¿Sí? Vamos a iniciar viendo el contenido, como ustedes saben, el tema, el objetivo, la introducción, validación de datos, su importancia, lista de validación, demostración, consultas, y cierre. Así como lo hemos venido haciendo a lo largo de esta semana, ¿Verdad? Y buscando siempre, eh, la mayor, eh, retención y comprensión de los conceptos. El tema, como les decía, se llama lista de validación, ¿Ok? Así se llama el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, y algo muy importante es que este tema es bastante, bastante utilizado en Excel Intermedio, así es que les pido de favor que este tema, ¿Verdad? Vayan a ver los videos que están en la plataforma, los videos que están en de material de apoyo, ¿Verdad? Porque ahí hay unas cositas que, uf, le van a llamar mucho la atención, yo sé, por lo que les estoy diciendo, ¿Verdad? Y sobre todo, porque son aplicados a nuestras áreas de trabajo. El objetivo de la sesión de hoy es, fíjense bien, conocer acerca de la herramienta de validación de datos y la importancia de aplicarlo dentro de nuestras hojas de cálculo en Excel, mediante el procedimiento correspondiente. Una cosa es conocerla y otra cosa es aplicarla, ¿Verdad? Entonces ahorita en la primera parte del curso, del de la clase, perdón, vamos a ver lo que es conocer la herramienta de validación de datos. Comenzamos. Lista de validación, primera parte. La lista de validación, o mejor dicho, vamos a hablar de en general la validación de datos en Excel, es una herramienta, dice, que no puede pasar desapercibida en nuestros análisis de datos, ya que si bien es cierto, es un método que hace un poco más compleja la hoja, nos ayudará a evitar que las personas que manipulan la hoja de cálculo, introduzcan datos incorrectos. De manera que podamos nosotros, fíjense bien, mantener la integridad de la información en nuestra base de datos. Bueno, aquí le llaman base de datos, pero puede ser una hoja de cálculo, una planilla, una factura, una lista de estudiantes, una lista, un reporte de notas, un resultado, etcétera. O sea, realmente la integridad de nuestra, de nuestra información. ¿A qué se refiere con esto? Vaya, yo los pongo en contexto. Imagínese de que usted, este grupo de acá, yo les comparto una hoja de cálculo y les digo, vaya, Don Víctor, díganos el día de la semana, su día favorito de la semana. Hagamos lo siguiente, hagamos ese ejercicio, por favor. Víctor, Ronald, todos los que están ahorita conectados, ahí en el chat, escriba cuál es su día favorito de la semana. Hagámoslo, por favor. Sí, hagámoslo. Muy bien, ¿Quién más me falta? Veamos, tengo, ajá. Muy bien. Veamos desde Karen. Karen se pudo conectar, qué bueno. Karen, sí, ¿verdad? Gracias. Sí, sí. Excelente. Vaya, miren, fíjense bien lo que tenemos ahí, tenemos una lista de los días favoritos de ustedes como grupo, pero sucede algo. Por ejemplo. Quiero ver si es una manchita mía o es aunque Karen puso sábado con S mayúscula y con A y con una tilde, ¿verdad? Y todo el resto minúscula. Fátima puso lunes, Edwin puso domingo, todo en minúscula. Alma puso sábado, pero en mayúscula y sin tilde. Si ustedes se fijan, cuando yo les hice la petición de que escribieran el día de la semana que, que les, que más les gusta, ¿sí? Si ustedes ven, están los mismos días de lunes a domingo, ¿sí? Pero, ¿cuál será la diferencia entre unos y otros? A ver. La forma de escribirla. La ortografía. Correcto, Víctor y Karen, ¿sí? La forma de escribirla y la ortografía, o en este caso, la, el, el acento, ¿verdad? Pero también puede darse así como, Ruth, no se vaya a sentir mal, pero qué bueno que lo que cometió ese detallito ahí, ella puso domingo, pero nosotros entendemos que es domingo, ¿sí? Pero en Excel, en Excel, cada uno de ellos son diferentes en las celdas, ¿sí? No sé si me doy a entender. Excel entiende que este sábado, no sé si lo, lo ven ahorita en mi pantalla. La, 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 la vista del chat, ¿la ven? ¿No ven el chat, ustedes? No, no, maestro. Ok, entonces, permítanme, quiero ver, permitir, permitir, sí, tendrían que ver el, la ventanita del chat de ustedes no lo ven aquí, ¿verdad? Bueno, pero, bueno, pero ustedes ven el chat y, por ejemplo, aquí Selvin puso sábado, todo en minúscula, pero sin acento, y Melvin puso sábado, en minúscula, todo, pero con acento. Entonces, para Excel, estas dos palabras son totalmente distintas, ¿sí? ¿Se comprende esto? ¿Se comprende? Ok, entonces, al entender esto, ahora nosotros nos preguntamos, bueno, y si les paso un libro de Excel y les digo, escriban su día favorito, puedo tener prácticamente como lo, el mismo resultado, podría ser, podría ser que todos escriban en mayúscula, o todos en minúscula, o uno es en mayúscula y uno es en minúscula, entonces, todos vamos a escribir de maneras diferentes. Entonces, para evitar la inserción de información incorrecta, existe la validación de datos, ¿estamos? Entonces, ¿cuál es la importancia de la validación? Y es que de manera predeterminada, las celdas de nuestra hoja están listas para recibir cualquier tipo de datos, pueden ser números, texto, fechas, horas, fórmulas, funciones, sin embargo, los cálculos en, de nuestras fórmulas dependerán de los datos contenidos en las celdas, pero imagínese que yo estoy sacando un promedio, un ejemplo, Fátima, y todos los demás presentes, imagínese que yo estoy, tengo un registro y necesito, estoy poniendo cuatro notas, ¿sí? Pero qué tal si por error se me fue una letra en una nota. ¿Qué va a pasar con el resultado, con el promedio? ¿Me va a dar un resultado? Creería que le va a dar un error. Correcto, y ahí está el primer error, miren, este que está acá, valor. Ese error, ahí en el manual, lo pueden ubicar, ya les voy a decir en qué página están los diferentes tipos de error. Este tipo de error se da cuando, de, cuando hay una función en ella y depende de otra, de otra celda, en donde el valor esperado no es el ingresado, o no fue el ingresado. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué están pidiendo acá? Díganme, en esta columna, o se la voy a marcar para que la puedan ver mejor. ¿Qué se espera en esta columna? Díganme. Solo fechas. Solo fechas, y esta será una fecha. No, es texto. Entonces, la columna de edad calcula basado en la fecha, la edad del individuo, ¿sí? Entonces, como aquí le pusimos un texto, y lo que esta función esperaba es una fecha, por ende, no me puede calcular la edad. ¿Se entiende esto? Entonces, esa es la importancia que tiene la validación, en general. Entonces, ahí estamos viendo el ejemplo, ¿verdad? Ahí está, ¿cómo se llama? Especificado, que ha recibido un dato equivocado, un tipo de valor equivocado. En este caso, el tipo que se necesitaba era una fecha, ¿sí? Entonces, esa es la importancia. A veces, cuando nosotros estamos trabajando con las hojas de cálculo, a veces necesitamos compartir con nuestro grupo de trabajo, porque necesitamos que ellos llenen el archivo de Excel con la información que ellos van a proporcionar. Entonces, pero en algún momento en el que prestamos ese archivo, o lo compartimos vía Drive, por ejemplo, suele darse que más de alguna ocasión, como somos seres humanos, más de alguna ocasión vamos a meter un dato equivocado, ¿sí? Entonces, este tipo, este tipo de herramienta, o método, o método, perdón, nos va a ayudar a evitar. A evitar que las demás personas introduzcan información equivocada. Equivocada. ¿Estamos? Entonces, esa es la importancia de conocer y de saber manipular o usar, mejor dicho, lo que es la validación en términos generales. Tipos de serie. Ah, perdón, ahí me equivoqué. Aquí es siempre continuando con el, con el tema anterior, ¿verdad? Ahí se lo voy a mandar corregido. Mil disculpas. En este, en este caso, nosotros, cuando hay un valor que dio como resultado un error, o cuando estamos intentando insertar una, un valor a una celda que está validada, si nosotros no colocamos la información que se espera, vamos a ver un error como este, miren, ¿sí? Este tipo de error puede ser preventivo si utilizamos validación de datos en Excel para este tipo de errores. Una vez creada la validación, podemos nosotros, al momento de intentar incorporar o agregar texto, podemos configurar la validación para que nos dé un mensaje de error. O sea, imagínese que usted esté esperando que todas las personas a las que usted le va a compartir el Excel introduzcan las notas de los estudiantes, notas de estudiantes, por ejemplo, y se da el caso de que más de alguno metió en lugar del 1 al 10, metió un 100, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el resultado de ese estudiante? Se va a disparar, ¿sí? Con respecto al promedio o a la forma en la que se, se va a presentar la información. Entonces, nosotros le podemos colocar un mensaje de error diciéndole, oiga, lo ingresado no es, no está dentro de los parámetros. Entonces, aquí hay un mensaje como de ejemplo. Valor no válido, dice, porque se espera, se esperaba una fecha y se puso texto. Valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en este escenario, pero ese mensaje es predeterminado. O sea, yo lo puedo cambiar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya estemos en la práctica, le voy a enseñar, ¿verdad? Cómo hacer este tipo de configuraciones a la validación. Seguimos. El comando de validación de datos en Excel, ¿sí? Lo podemos encontrar en la ficha datos, en el grupo de herramientas de datos y ahí está el botoncito. Miren, se lo presento, ¿verdad? Con mucho gusto. Por acá está el botoncito, ¿ven? Es este que está acá, ¿sí? Ese es el botoncito de validación de datos. Así que apunten ahí donde está ubicado, está en la ficha datos, en el grupo de herramientas, en el grupo herramientas de datos y luego en validación, le damos clic a validación de datos, ¿sí? Preguntas hasta acá, hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya lo habían utilizado? Eso sí no se nos preguntó al comienzo, pero ya lo habían utilizado. ¿Alguien de aquí ya lo había utilizado? No, profe. Primera vez. Ok. Alma. No, primera vez. Ok, don Víctor, Jonathan, Edgardo y Melvin. Karen. No, no lo había utilizado. No, no te recuerdo. Ok, muy bien. Entonces, qué bueno, Edgardo, que no sé si me contestó. No, profe. Ok, ok, muy bien. Entonces, para poder ubicar, ¿verdad? Tenemos que seguir esa ruta. Ficha datos, herramientas de datos y luego validación de datos. Cuando abramos la validación, nos vamos a encontrar con esta ventanita, ¿sí? Aquí me voy a tardar un minutito, unos minutitos porque quiero explicar. Cuando pulsemos el botón, va a abrirse la, la ventana o cuadro de diálogo validación de datos, donde vamos a encontrar tres pestañas diferentes. Fíjense bien, ¿sí? La primera se llama configuración. La segunda se llama mensaje de entrada. Creo que al escuchar eso se irán imaginando qué es lo que va a ver, lo que se va a hacer ahí. Y mensaje de error también, ¿sí? Entonces, vamos a intentar comprender primero la ficha configuración, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, todas las celdas tienen en el permitir cualquier valor. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo en las celdas puedo escribir texto, números, funciones, fórmulas, fechas, horas, decimales, lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos del criterio de validación, el criterio es que vamos a validar, ¿sí? Entonces, empezamos. El primer criterio de validación que podemos utilizar, fíjense bien, es cuál? Número entero, mire. O sea que a la celda, a la celda o celdas que yo configure con número entero, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Le podré escribir un número decimal, un punto decimal? No, ¿verdad? Solo va a permitir valores de tipo entero. ¿Estamos? Ahora bien, cuando estemos con el punto decimal, ahí sí, desde 1.01 hasta donde usted quiera, con los puntos decimales. También tenemos un componente que se llama lista. Este es el que vamos a usar el día de hoy, pero yo les voy a enseñar en la demostración con todos ellos, ¿sí? Luego tenemos el de fecha, tenemos el de hora, tenemos el de longitud y el personalizado. Como les digo, para el día de hoy vamos a trabajar prácticamente las primeras, las primeras cuatro, ¿ok? Esas son las que vamos a trabajar este, este día, ¿sí? ¿Ok? Número entero, número decimal, lista y fecha, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le damos clic a alguno de ellos? Bueno, tenemos otras opciones acá por debajo, pero eso lo vamos a hacer en la demostración. Ahora bien, como les digo, si yo tengo un rango de celdas, ¿sí? Si yo tengo un rango de celdas y lo selecciono a ese rango de celdas, yo le voy a aplicar la validación, ¿ok? Porque, obviamente, nosotros a ese rango de celdas seleccionado es a la que le vamos a aplicar la validación, ¿sí? ¿Cuál validación? Bueno, puede ser desde número entero hasta fecha, en este caso, ¿ok? Entonces, podremos elegir alguno de estos criterios disponibles para hacer que la celda, fíjese bien, que la celda solo permita el ingreso de un número entero o un número decimal, o solo de la lista, o una fecha, o una hora, o como decíamos ahí, una determinada longitud del texto, ¿sí? O sea, en específico, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Es restringirle al usuario que puede ingresar otra cosa que no sea lo que le estamos pidiendo. ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí. Ok. Muy bien. Vean, por acá tenemos ya la validación para fechas que se aplicó a este ejemplo. Para aplicar ahora, ¿cómo se aplica? Obviamente ya había medio avanzado algo en la pista anterior, y es que para aplicar la validación sobre una celda específica, obviamente hay que seleccionarla, ¿verdad? O si hacemos un grupo, así como se encuentra en esa... En esa imagen que tenemos ahí en la... Presentación, perdón. Entonces, así como están aquí, se está obteniendo un resultado de edad, ¿sí? Se está obteniendo un resultado de edad, porque le estamos dando una fecha, ¿sí? Al darle la fecha, entonces obviamente nosotros vamos a obtener un resultado válido, porque la fórmula me lo está proporcionando, pero imagínese que le pusiera un texto o un número, ¿verdad? Aunque hay algo muy importante que recordar. Si ponemos el número uno, recordemos que ese es un año, creo, si no mal me recuerdo, que es el uno del uno del mil novecientos. Creo que con ustedes vimos ese tema en donde hablábamos de los números para las fechas, y es que se toma el uno del uno del mil novecientos como el día uno para la computación moderna. Por eso Excel, cuando uno le pone uno y le pone formato fecha, es eso lo que me muestra. Ahorita se lo voy a demostrar para que ustedes vean. ¿Verdad? Entonces, vamos ahora a la parte de la demostración. Me gustaría saber si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Algún comentario? ¿Será que se ve interesante? ¿Será que no se ve interesante? ¿Qué dicen ustedes? Una pregunta. Diga. Estamos, por ejemplo, en número. Digamos, estamos haciendo una lista de calificaciones y hay cero punto siete, por decir algo, y hay números enteros. ¿Qué se hace? Vaya, ahí, muy buena pregunta. Realmente, cuando nosotros estemos configurando, quizás esa va a ser la tarea de hoy, fíjense, don Víctor. No, esa va a ser la tarea de hoy, exacto. La vamos a hacer y quiero que ustedes la finalicen, ¿ok? Yo les voy a hacer una demostración para que ustedes vean y ustedes van a hacer ese ejercicio. Porque sí, ya lo tenía avanzado como una nómina de estudiantes. Vale, les voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Quién no me escucha? Perdón. Alma. Ah, ok. Me ha de haber puesto en mute usted. Ok, me confirma si ven mi pantalla de Excel, por favor. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, muy bien. El del número de teléfono, ¿quién es? Para ponerle el nombre, por favor. Regáleme su nombre. Hola, hola. Recuerden que deben ingresar con su nombre completo, ¿verdad? Ah, por favor. Porque para pasar asistencia después se me complica. Bueno, a ver si me contesta la persona. No sé si habrá de esto en mi chat. Bueno, voy a hacer, como les digo, la demostración. Con algo bien sencillo, ¿sí? Tenemos apellido. Y tenemos nombres. Luego tenemos aquí. Actividad. Quiero ver. Voy a poner, voy a ponerlo así, actitudes, moral, cívica, conducta, creo que es la otra, ¿verdad? Sí. Vamos a poner un cuadrito así como este, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí grado y sección. Ok, grado y sección. Ya voy a, voy, voy comenzando yo solo con la demostración para que después nos quedemos haciendo un par de, de mini ejercicios por ahí. Ok, imagínense que estamos poniéndole notas a primer grado. Sí, sección A, por ejemplo. Ok. Entonces, yo le tengo que pasar esta nómina a todos ustedes porque ustedes son mis profesores, ¿verdad? Y cada uno va a cambiar el grado. Don Víctor va a dar primer grado, Ronald el segundo, Alma el tercer grado, Edgardo el cuarto, y así sucesivamente. Pero, ellos van a llenar el grado y los nombres, así como los tienen en sus respectivos libros. Pero en las notas, ellos tienen que poner, fíjense bien, tienen que poner, excelente, muy bueno, bueno, regular, y el otro es necesita mejorar, ¿verdad? Creo que es, si no mal me recuerdo. Aquí va a escribir una E, una MB, una B, una R y un NM, ¿sí? Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Y tenemos esta, esta tablita de valores por acá, ¿sí? Vamos a poner ahí bien bonita para que se vean bien ordenados todos los valores, ¿ok? Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué le tocaría hacer al docente aquí? A ver. ¿Qué le tocaría hacer? Le tocaría E, M, B, M, B, E, N, M, y empezar a escribir de forma a digitar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, un, un, uno de los elementos que vamos a ver el día de hoy con respecto a esto, es la lista de validación. ¿Sí? Entonces, yo voy a seleccionar todo. Todo porque ahí es donde van a estar las, las notas de mis estudiantes. Solamente que aquí quiero ver. Ajá. Ok. Entonces, voy a validar esos, esos espacios. ¿Sí? Me vengo a datos. Mira. Luego me vengo a validación y me aparece la ventana de validación. ¿Sí? Ahora que ya tengo esto, ¿sí? Voy a escoger. ¿Qué debería escoger acá? Bueno, me voy a empezar, me voy a empezar a hacer desde ahí y luego hago los otros ejemplos. Voy a empezar con lista. Miren. Vengo a lista. Y en lista me dice origen. Ok. Entonces, yo puedo escribir entre comillas dobles y separadas por punto y coma las diferentes opciones. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo? A. E. Mira. Punto y coma. M. V. Punto y coma. V. V. R. V. Aquí les quiero decir que no pueden, no se puede mover con las cursoras. ¿Sí? Tienen que hacerlo con el mouse porque si se mueven, se mueve el cursor y le va a dar dolor de cabeza. Y después de R sigue NM. Miren. ¿Sí? Ahora, cuando yo le dé aceptar, fíjense bien, va a pasar algo en las celdas cuando yo le dé clic a alguna de las celdas de este rango de valores. Miren, le voy a dar clic en aceptar. ¿Qué pasó con el, con las celdas seleccionadas? ¿Alguien notó algo? ¿No notaron nada? Me voy a salir con una flechita como tipo filtro en moral. Correcto. Sí. Entonces, cuando, cuando nosotros le hacemos eso de lista, miren, cada uno va a tener un botoncito como que si fuera filtro. Pero, ojo, no es un filtro. Vean lo que sucede cuando yo le doy clic a esa flechita. Por ejemplo, estoy con el alumno Juan Pérez. Juan Pérez. Ay, este niño en actitud, él es perezoso. Entonces le voy a poner que anda B. Ay, en moral y cívica. Ay, Dios, este niño casi ni quiere venir. Pero, eh, casi prácticamente viene a regañadientes. Pero en conducta a veces se porta bien, a veces se porta mal. Le vamos a poner así. ¿Sí? Estamos. Vamos a hacer una corrección acá. Vean que aparecen las comillas, ¿verdad? Entonces se las vamos a ir a quitar. ¿Sí? Pero vean que ya funciona. Miren. E. M. B. Luego sigue B. Luego R. Y por último N. M. Miren. Ahora le vuelvo a dar a aceptar. Miren. Y hoy sí le vamos a cambiar. B. R. R. Y. B. Permítame un momento, por favor. ¿Preguntas hasta el momento? No, maestro. Todo claro. Ok. Entonces, ¿se entiende lo que ha pasado aquí? Sí, ¿se entiende? Inclusive ya aquí yo le puedo poner alineación, negrita, ¿verdad? Le voy a cambiar aquí el color para que se vea bonito. Sí. Estamos. Pero, ¿qué sucede si don Víctor viene y le escribe una X, por ejemplo? Miren. Y le da Enter. ¿Qué va a pasar? ¿Se podrá? ¿O no se podrá? No, no se podría. Veamos. Le vamos a dar Enter. Mira. ¿Y qué dice? Fátima, léanos ahí lo que dice la ventanita. Uy, casi no veo. Dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ok, entonces quiere decir que o es alguna de las cinco que están ahí o ninguna. ¿Sí? Estamos. Si es alguna de estas, sí es posible. Si no, no se puede. Miren. A ver, ¿qué caso práctico, en un caso práctico de ustedes, lo podríamos ver de, con un mejor uso, por decirlo así? ¿Cómo lo verían ustedes? Ajá. Vaya, pero ya hicimos con la lista de validación. Y la lista de validación, yo la ingresé. O sea, estos valores, yo los he ingresado. Miren. ¿Sí? Vamos a datos. Validación. Sí. Ah, perdón. Pero para volver a ver los valores, tenemos que seleccionar aquí. Miren. Validación. Y ahí están. Miren. Estos son los valores que yo he ingresado. E, M, D. Yo tengo una pregunta, perdón. Diga. Este, ahí sí, este, por el tipo de, de, de función, ¿verdad? Debe de ser ingresado manualmente. No se puede, vaya, por ejemplo, este, una nota general para todos, de, de que ya se acuerda de que se le va a poner, digamos, si fuese en otro caso, asistencia, por ejemplo. Entonces, todos tuvieran la misma asistencia, se tiene que hacer siempre manual, uno por uno, o se puede, igual que las otras opciones, solo bajar el chuchito ese. Perdón, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Esa es la opción. Ah, ok. Gracias, José. Ok, excelente. Sí se puede, si es que estamos hablando de Excel, Fátima, no estamos hablando de cualquier otra programita por ahí, ¿verdad? No vamos a decir el nombre, pero sí, se puede, claro que se puede. No hay ningún problema. Pero esos, esos valores que acabamos de arrastrar están dentro de las condiciones para elegir, ¿sí? Fíjense bien, entonces, pero esto todavía lo podemos personalizar todavía más. No vamos a ver eso mañana, la parte de la, de la mejor personalización. Pero en el caso del ejemplo, ¿se ha comprendido? Aquí se va a hacer de uno en uno, Fátima. Aquí es de uno en uno, ¿sí? Porque hay cosas que sí vamos a necesitar, por ejemplo, que sí, ¿verdad? De uno en uno. Por ejemplo, como usted dice, la asistencia, ¿verdad? Esa sí sería de uno en uno. ¿Hola? ¿Cómo le hizo para, y yo estoy en el, ya tengo seleccionada la tablita, ya hice la, la, la validación. No, ya hice la tablita, la tablita de criterios. Ajá. Ya tengo lo que es, es seleccionada para la validación, tengo abierta la validación de datos. ¿Cómo le hago para ingresar los datos para que aparezca la, la flechita en el cuadro? Bueno, tiene que cambiar primero, aquí en criterio de validación dice permitir. Va a estar cualquier valor. Ok. Entonces, usted lo cambia por la lista y allá donde dice origen pone separados con punto y coma los valores que tienen que aparecer en la lista. ¿Sí? E, M, B, B, R, N, M. Origen. Ahí, ahí en origen va a escribir esto que está acá, ¿ver? Ok. B, M, B. Y todo separado con coma. Punto y coma. Ah, punto y coma. Y luego le da aceptar. Ok. Teacher, fíjese que a mí me da problema eso. Yo lo hice así y me dice que el valor no coincide a la, a la, a la, a la fórmula de la celda o algo así. Como si yo le estuviera poniendo un valor erróneo. Vaya, usted le puso tal cual como yo lo tengo acá, Karen. Sí, sí. ¿Eh? Y eso me dice. Punto y coma. Prueba. Ajá. Vaya, hagamos algo. Bórrelo todo. Vuelvalo a poner, pero en lugar de la, el punto y coma ponga una coma. Veamos si eso es. Prueba. Vaya. Ahorita. Muy bien. Vaya, entonces, esto lo hemos hecho, ¿verdad? Usando la lista, ¿verdad? Imagínese que se nos piden. Sí, vamos a listar números enteros, números decimales. Eso era, maestro. Ok, entonces usted tiene que trabajar con comas, con los separadores. Oye. Gracias. Ok. Ven, ¿están viendo lo que yo tengo en pantalla? Sí, profe. Ok, vamos a validar primero esta celda. Miren, listar números enteros. Ok. Ok, entonces le damos validación. Aquí en permitir valor le decimos número entero. Mira, pero ahí hay una cuestión. Me pregunta si quiero hacerlo entre. O que no esté entre. O igual a. O no igual a. O mayores que. O menores que. Ahí va a depender de nuestra. De lo que nosotros estemos solicitando. Yo le voy a decir que quiero números enteros entre el 10 y el 20. Entonces le doy entre. Mira. Y el valor mínimo va a ser 10. Y el valor máximo va a ser. 20. Le voy a dar aceptar. Mira. Entonces ya está validada la celda. Si pongo 50, ¿qué va a pasar? Error. Va a ser un valor que tiene que ser entre 10. Mira. Y 20. Mira. Mira. Pero si ya le pongo 21. Me tira un mensaje de error. Sí. 10. Mira. Eso es con listar valores enteros. Ahora. Números decimales. Sí. Vamos a validación. Y lo mismo. Decimal. Miren. Y también tenemos lo mismo. Miren. Sí. Si es mayor que. O si está entre. Le voy a decir. Entre 1.00. Y 10.00. Mira. Si le pongo 0.99. Me da error. Si le doy 1.00. Ahí está. Mira. Me dejó pasar. Sí. Si le pongo 9.99. Ahí va. Miren. 9.99. 1.00. Todavía. 10.00. Ay perdón. No era ahí. Aquí era. 10.00. Todavía. 10.01. Ahí ya no. Mira. Esto. ¿Para qué me serviría? Esta restricción del 0 al 10.00. Ajá. ¿Para qué me podría servir? Para una nómina de notas. ¿Verdad? Sí. Una nómina de notas. En donde yo le digo al usuario. Usted solo puede poner desde 0 hasta 10. No puede poner más. Sí. Cancelar. Vamos con las fechas. ¿Sí? Igual que los números. Miren. Datos. Validación. Fecha. Y aquí está. Miren. Fecha inicial. Fecha final. Vale. Yo le voy a poner. Desde este año hacia atrás. Quiero ver. Desde el 2000. Hasta el 2023. ¿Cuántos años hay? Serían 23 años. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Sí, profe. En 2003 serían 20 años. O sea que de 2005 a 2023 una persona tendría 18 años. ¿Verdad que sí? Relativamente. Vamos a poner 2004. Entonces yo le pongo. Miren. Fecha inicial. Desde el 1. Quiero ver. Quiero ver. Desde el. Inicial. O sea. Ese sería el final. Desde el. Ajá. Desde el 31. Del 12. Del 2004. Esa sería la fecha de finalización. 18. 2004. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 28. 10 años. Entonces. 10 años atrás del 2004. Sería el 94. ¿Verdad? Al primero. Del. Del 1. Del 1994. Sí lo voy a poner. Vaya. Le estoy diciendo que quiero personas. Un ejemplo. Que quiero personas. Que estén entre. 18. Y. 20 años. Creo que dije. ¿Verdad? 18. 2004. Y 28. Creo que es. ¿Se lo vean? 92. Ahí estamos. Entre 18. Y 30 años. O sea. Tienen que ser 12 años de diferencia. Entonces. Personas que sean. Entre el primero. Del primero. Del 92. Y del 31. Del 12. Del 2004. Están permitidos. Personas fuera de esas fechas. No. Ok. Veamos. Si yo pongo una persona. De mi. De mi. Fecha. De mi año de nacimiento. Digamos. El 4. Del 5. Del 9. Del 84. Me dice que no. Me dice que no. ¿Por qué? Porque no cumple con el valor. De la. De la. Del rango de valores. Que yo le he pedido. Ah. Pero si le pongo del. Del. El 28. Del 1. Del 2005. Tampoco. Veamos. Si no es del 2005. Tendría que ser del 2000. De 2004. Perdón. Ahí sí. Mira. Vean. Entonces. Estoy restringiendo. Que me pongan fechas. Que sean. Menores del primero. Del. Del 1. Del 1. Del 92. Y mayores del 31. Del 12. Del 2004. Sí. No sé si se logró entender esta parte. Porque esto ha sido un poquito complicada. No sé qué digan ustedes. Si se logró comprender. Sí. Karen. Fátima. Sí. 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 Ok. Entonces. ¿Qué estoy diciendo acá? Que solamente están permitidas fechas entre esa fecha y el 31 del 12. Sí. Y el 31 del 12 del 2004. Sí. Estamos. Vale. Porque, por ejemplo, del 90. Quiero ver. 30 del. No. 6. 6 del 8. Del 91. No. No. Miren. No se puede. Porque no está entre los valores. Sí. Sí. También yo pude haber puesto, fíjense, en esta, en esta celda. Que fueran mayores que fueran mayores que esta fecha, pero qué pasaría con las personas que tienen menos de 18. O sea, los años de fechas que serían menos de 18. Entonces pasarían también. Y quiero personas mayores de edad. Y quiero personas mayores de edad. Ok. Y ahora con las listas. Vamos al ejemplo que les decía hace un momento. Vamos a validar a que las personas solamente puedan escribir esto. Miren. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Uy, ahí puse dos que están malas. Sábado. Domingo. Mira. Le doy a aceptar y vean lo que sucede con la celda. Le acompaño un botoncito. Entonces aquí nosotros podemos seleccionar. Mira. Sí. Preguntas. ¿Alguna duda? No, profe. Quizás esa es la opción más fácil, creo. La de la lista. ¿Cree usted? Sí. Bueno, para mí, pero. Ajá. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Qué es lo más fácil, profe? Sí, la verdad que sí, es lo más fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a. ¿Dónde es que estoy pensando? Si hacemos este ejercicio. No, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de ejercicio mejor. Vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a hacer un formato de factura. ¿Sí? Estamos. Día, mes, año. ¿Sí? Y vamos a poner cantidad. Descripción. Precio. Unic. Subtotal. Ok. Vamos a agregar otro acá. Vamos a poner ítem. Sí. Y les comento cómo vamos a hacer acá. Entonces. Voy a hacer la tablita. Serían. Uno, dos. Vamos a hacer una factura para 15 ítems. Sí. Y la vamos a validar. Sí. En la cantidad. Solamente pueden ser enteros. Sí. En la cantidad solamente van a ser enteros. Y en los precios unitarios. Todos tienen que ser con punto decimal. Entonces aquí va la fórmula. Miren. Ya se la voy a poner yo. Igual. Acá. Sí. Le ponemos de una sola vez. Contabilidad. Por acá le vamos a poner suma. Subtotal. Uno. Aquí iría un. Un autosuma. Luego el IVA. Sí. El IVA. ¿Cuánto es? 13 por ciento. Todavía. Gracias a Dios. Ojalá le bajen. Y total a pagar. Mira. Y el total a pagar es. El subtotal uno más el IVA. Mira. Sí. Esto ya se lo voy a dar hecho. Ok. Lo que ustedes me van a hacer es lo siguiente. Quiero que esta. 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 Formato. Ustedes lo hagan. Bien presentable. Lo dejo a criterio de cada uno. Sí. Bien presentable. Si quieren. Busquen ahí un diseño en. En internet. Y lo ponen. Y aquí poder. Tendré que poder. Yo seleccionar el día. El mes. Y el año. En este caso. Que se permita poner. Desde año. El año. Perdón. Desde el 2020. Hasta el 2023. Sí. ¿Me escucharon todos? Sí. O sea que. Esto no lo voy a poner acá. Tienen que acordarse ustedes. En año. Tiene que aparecer una lista que diga. Desde el 2020. Hasta el 2023. 2023. Ok. Muy bien. Entonces. Voy a. Valorar mucho. La presentación. De la. De la. De la. De la. Del formato de factura. Y. Debe de ser funcional. ¿Verdad? Entonces aquí. Los dejo a su criterio. Y si quieren validar también esto. Bueno. Que esto lo vamos a ver mañana. Por eso es que quiero que. Que. Que vean por ahí. Cómo va a ser la cuestión. Entonces. Por eso. Entonces. Esta sería. La tarea. Para el día de hoy. Miren. Hacer esta facturita. Y darle el formato condicional. A las. Que ya les expliqué. Ok. Preguntas. Todas. Ahorita. Con lo que hemos visto. Con lo que hemos. Utilizado ahora. Sí. Créanme que este tema es. Lo estamos viendo en dos partes. Mañana van a ver ustedes. Las listas de validación. Ya con. Una hoja. Diferente. Ustedes se van a decir. Ah. Qué bonito. Ahí sí se mira más. Simpático. Entonces. Ojo con eso. Sí. Entonces. Aquí tiene que seleccionar. Verdad. Poner día. Mes. Y año. Ahí con lo de los meses. Sí le va a tocar poner. Mes por mes. Verdad. Y los días son del 1 al 31. Prácticamente. Y los años se los he reducido. Solamente del 2020 al 2023. 20, 21, 22 y 23. Solo cuatro años. Ok. Y ya la factura ya va. Lista solamente para que usted ponga. Cinco. Focus. A 1.78. Y ya me empiece a desglosar. Ok. Estamos. Preguntas con la tarea. No. Bueno. Se las mando. El día de hoy se las voy a mandar hasta después de las 10. Ok. Para que lo trabajen. Porque hoy estoy en horario extendido. Ok. Así que ahí les pido de favor que por favor estén. Estemos pendientes. ¿Verdad? Para la realización de este ejercicio. Igual el video. Igual la presentación. Se los mando después de las 10. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? La fórmula del total, profe. ¿Cómo lo sacó? La fórmula va a ir en el archivo. ¿Sí? No se preocupe. Ya va a ir puesta. ¿Sí? Ahí va la suma. La fórmula. Igual la suma. En 9. Ah, ok. Ok. Y la del IVA. En 24 por el 13 por ciento. Y la suma. Y el total a pagar va a ser. El subtotal más el IVA. Ok. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por acá? No sé si hay alguna otra duda. Alguna consulta. Este. Por ahí estoy checando los. Los foros. ¿Verdad? Recuerden por favor ingresar. Ah, ya se. Ya se. Ya revisaron que ya se corrigió el video 8. Karen. Ya se corrigió el video 8 en la plataforma. Ah, gracias. Para que lo puedan ver. Porque sé que por ese también no habían visto algunos. ¿Verdad? Entonces. Porque estaba repetido del. De la sesión número 1. ¿Verdad? Así es que. Ya está ahí. Y ya ustedes pueden revisarlo sin ningún problema. Fátima me iba a decir algo. No. De eso. Le iba a decir. De que la clase 1 estaba en ese. En ese. En ese video. Del número 8. Sí, pero ya hoy en la mañana se logró como descansar un domingo. Entonces se reportó el sábado. O el mismo día, perdón. El día viernes. Y este ya. En la mañana de ahora. Pues ya me lograron mencionar que ya se había. Ya se había. Porque yo tuve que volver a subir el video. Entonces ya. Ya estaba corregido el error que estaba ahí. ¿Verdad? Para evitar eso. Vaya. Quiero ver cuántos están ahorita presentes. ¿Verdad? Quiero ver. Hay 25 personas. Incluyendo los. Eh. Los dispositivos que. Que se conectan adicional. ¿Verdad? Solamente quiero revisar quiénes no me han puesto el nombre completo. Porque sí. A veces. Eso es lo que me quita bastante tiempo. ¿Verdad? Estarlos ubicando. ¿Verdad? Pero. Tratemos la manera de que. De que pues sí. ¿Verdad? Que no. 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 No se incorpore esa parte ahí. Porque sí es bien. Ya me genera un poquito de. De. Problemas. A mí. Con respecto. A eso. Vaya. Muy bien. Permítame un momento. Voy a tomar captura. Sí. Ok. Quiero ver. Son 5, 10, 15, 20. Ok. Muy bien. Les tomo captura. Permítame un momento. Uno, dos y tres. Ok. Ok. Quiero ver si logramos. Sí. Se logramos todos. Muy bien. Entonces. O. Obviamente. Hay que estar pendientes en la plataforma. ¿Verdad? Por favor. De estar al día. Con todo lo que es. Lo que acontece ya de los quiz. Sí. Recordemos que ahí. Es donde usted debe de. Desarrollar sus. Capacidades y conocimiento. Dentro de lo que es la plataforma de inglés corporativo. ¿Verdad? Recordemos también. La asistencia. Acá. Usted puede avanzar en el curso. Sí. Claro que puede avanzar. Pero. Esta clase. Sí es obligatoria. Ok. Así es que. Bueno. No sé si. Alguien más tenga alguna duda. Nos vamos a ir quedando hasta ahí. No sin antes recordarles que el día de mañana. El día de mañana. Tienen que tener los quiz de esta semana finalizados. Porque finalizamos semana. Y el día de mañana también. Tienen que tener ya listo. El. Al finalizar la clase prácticamente. Eh. Hacer el ejercicio. Y poder subir el. El. El archivo de Excel de la semana tres. En nuestro drive. ¿Verdad? Así que sin más. Nos quedamos hasta acá. Ha sido un placer enorme haber estado con ustedes. Pasan feliz noche. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana. Buenas noches. 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 Buenas noches.